A esta hora llega, Candela Viva, Candela Viva Un área de temperatura extrema, Candela Viva Tonsante, dinámica y objetiva Dirección, Enrique Camargo Plata Y el que tiene rabo y paja no se acerca a la Candela Hoy es viernes 19 de marzo de 2021 Hoy es Día del Hombre Felicitaciones a todos los hombres Día de San José Como siempre damos gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes a través del sistema cardenal 1050 CNC Noticias Canal 21 de Mariangola Canal 14 de CODAS y sus redes sociales Macondo Radio Digital Y hoy emitimos desde Radio Valledupar Hoy será la inauguración Don JJ, buenos días Buenos días Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes Gracias por preferirnos Hoy es un día importante para la ciudad de Valledupar Hoy es el lanzamiento de Radio Valledupar Usted la puede conseguir a través de nuestra página web www.radiovalledupar.com Y también a través de nuestras redes sociales Así que todos bienvenidos y de inmediato, Enrique, nos vamos con los titulares para el día de hoy Atención a manera de titulares Aquí está la información, mucha atención Hospital Eduardo Arredondo Daza en articulación con salud departamental y local Realizará jornada masiva de vacunación de COVID con adultos este viernes y sábado En pocos minutos, lanzamiento oficial de Radio Valledupar Una emisora independiente manejada por periodistas y comprometidos con la verdad Aumentan considerablemente los contagios de COVID-19 en Valledupar Y el resto del departamento del Cesar Sin apoyo, se hunde proyecto para ampliar periodos de alcaldes y presidente Quienes movieron el articulito que buscaba un golpe de Estado a la democracia Se los vamos a contar Maridaza Orozco presenta su novela Esa cumbre de recordar Agrosabia socializa proyectos de fríjol tolerante Asequia con productores del departamento del Cesar Y Endupar facilita la comunicación con sus usuarios A través de la agilización de un chat en línea Y en cámaras de video Enrique quedó registrada La forma como fleteros le robaron 6 millones de pesos A un trabajador en San Juan del Cesar Tiene usted más hechos noticiosos a esta hora 6.34 minutos, 6.34 minutos Escuche y ve usted Candela Viva Le volvieron a prender fuego al cerrito del río Odihurtado Confasesar oferta nuevo proyecto de vivienda para sus afiliados Consejales denuncian pico de contagio del COVID en Becerril Y el hospital está en Pañales La tercera hora de COVID cierra a varios países europeos Y amenaza a Latinoamérica En la sede del ICA en la mañana de hoy entregarán kit de bioseguridad Hacemos una pausa y ya volvemos Candela Viva A todos los prende La Candela En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa tu sonrisa También tu salud Por eso contamos con todas las medidas de bioseguridad La solución empieza en nosotros Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología Especializada En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata Por Sistema Cardenal AM 1050 Volvemos con más información en Candela Viva Que tristeza Esto nos duele hombre La semana pasada ingentes esfuerzos del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Valledupar Para sofocar un incendio forestal en el Cerrito de Hurtado o Cerrito del Río Ayer le volvieron a meter candela a Don JJ Y esto no es que un incendio por generación espontánea Manos criminales Así está evidenciado Le metieron fuego en ciertas partes del Cerro En la cara occidental del Cerro Y esto a las 3, 2 de la tarde Empezó la llama Estuvimos allí acompañando al Cuerpo de Bomberos Que hacen todos los esfuerzos Oye, ni agua le llevan a los pobres voluntarios Y le dimos vuelta al Cerro, estuvimos cerca Y pudimos evidenciar Y ustedes ven las imágenes ¿Cómo quieren acabar este cerrito? Este fenómeno natural que está dentro de Valledupar ¿Qué buscan con esto? ¿Será que es un pirómano que está metiendo fuego porque quiere que la naturaleza arda? ¿O será que lo quieren destruir y marchitar para luego urbanizar como quieren el Cerro? Las imágenes son discientes Esas imágenes se captaron tipo 3 de la tarde, Don JJ Sobre el Cerro, unos 10 voluntarios Las mangueras porque se quemaron Y a eso de las 8 de la noche se intentaba apagar No se apagó Hablamos con voluntarios del Cuerpo de Bomberos Y esto dijeron Don JJ para Candela Viva Tratando de salvar esto que nos da el aire en la ciudad de Valledupar Pero hay gente sin conciencia Que les gusta causarle mal a los demás Entonces estamos haciendo un llamado a la comunidad A que seamos vigilantes De cuidar este cerro que a todos nos beneficia Tanto de la manera ecológica, de manera ambiental Luchemos por cuidar este cerro que es de todos Y que va en pro de nuestra salud Sargento, este incendio es mucho más fuerte que el pasado ¿Ustedes creen que con 10 unidades en este cerro del río Hurtado se puede sofocar? Pues imposible porque vemos que el viento es fuerte Hay bastante material vegetal combustible en estado seco Que es muy fácil de prender Cualquier hojita que vuele encendida Hace que se propaguen otros focos de incendio Y esto está obstaculizando hacer una labor efectiva Ojalá que pedimos apoyo a otras instituciones que nos puedan colaborar A ver si en el transcurso de la tarde Que aminore un poco la temperatura Podemos hacerle un poco de Tomarle ventaja a este incendio Sargento Julio Ramírez Pero tenemos reporte también de incendios forestales En el Cerro Murillo Bueno, nos reportan de la zona del Cerro Murillo En la parte alta Que hay un incendio pero es de difícil acceso Ya hicimos contacto con el corregidor del corregimiento de Río Seco El cual nos está haciendo contacto con campesinos de la zona Y nos informan que el incendio está en la parte alta Donde es de difícil acceso Este, sargento Vemos que está bajando uno de los De los voluntarios Y los vemos bastante agotados Y diciendo que las cosas están imposibles Las mangueras se están quemando Voluntario, venga Venga ¿Qué es lo que está sucediendo con las mangueras? Ustedes están trabajando en fuentes de esfuerzos Buenas Mucho gusto Mi nombre es René Bombero René Informar que El desplazamiento que hemos hecho hacia la parte superior Hemos utilizado periodos tramos de mangueras forestales El cual es para poder administrar agua directamente hasta la parte superior Pero por la problemática del cerro La parte inaccesible Hubo una parte donde se nos pudo quemar Aquí como pueden contemplar una pérdida de equipo Y se nos Hay que reportar la baja Pero es por la topografía muy difícil Este incendio es muy fuerte, ¿no? Sí, pero ya estamos casi en un control casi del 90% 6.41 minutos Y no solamente arde el cerrito de Hurtado Allí en la vía Aljabo En la finca Río de Jainero También intentaron meterle candela Estos son manos criminales También arde el cerro Murillo Esto es lo que está cerca de Valledupar Y lo que no estamos viendo JJ Lo que pasa es que con estas altas temperaturas Cualquier botella puede generar un incendio Pero indudablemente que hay otras personas Que se han sentido desplazadas Ya porque les han dicho Se tienen que ir del cerro El cerro es para preservarlo Lógicamente que esto van a atentar Contra nuestros recursos naturales Señor alcalde Señor comandante De la policía Mano dura Con estos depredadores Nos van a acabar todo Y hay una proposición De un concejal Que es Luis Fer Quintero Que busca Que se protejan Los acuíferos Los humedales Y los cerros Del municipio De Valledupar Una nueva pausa Venimos con una denuncia Desde Becerril Yo me informo Todos los días Por Candela Viva Con Enrique Camargo Desde Valledupar Uber Rodríguez Candela Viva A todos los pringos Yo Víctor Miguel Mejía Fuentes Quiero felicitar Al amigo y periodista Enrique Camargo Plata Por su excelente Y valioso programa Candela Viva Un programa creado Para defender El patrimonio De Valledupar Y de todo El departamento Del Cesar Quique Muchos éxitos En tu nuevo proyecto Dios te bendiga Y te proteja Recibe un abrazo Rompecostilla Desde Tunja Voy acá Candela Viva A todos los pringos En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa Tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas Las medidas De bioseguridad La solución Empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al Whatsapp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 Con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología Especializada Candela Viva A todos los pringos La Candela En mi finca Cajamarca Escucho Candela Viva Con Enrique Camargo Plata Por Sistema Cardenal AM 1050 La Candela La Candela Llegó nuestro Super Hero Ganador Recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Super Heroes Pregunta a tu asesora Por el nuevo Super Hero Ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Super Heroes Colaborador Autorizado Y Vigilado Mintic Candela Viva A todos los pringos La Candela 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 La Candela Yo me informo Todos los días Por Candela Viva Con Enrique Camargo Desde Valledupar Uber Rodríguez La Candela 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 La Candela Candela Viva A todos los pringos Son las 6 de la mañana 46 minutos 6 de la mañana 46 minutos Reporte de sintonía Primer listado Don Enrique Alfredo Cuello Dávila Lo mismo que Má de Cuello Jaime Calderón Brujes William y Eber Rincón Alfredo Pinto José Vides El Relojero Gustavo Cabas Y Guillo Martínez Jonás Ortiz Un hombre feliz Aníbal Galindo El Chilindro El Nuevo Rico Del Valle José Luis Uraún Márquez La Diosis De Valledupar La Doctora Diela Álvarez En Codasi También nos llega Sintonía Reporte de sintonía De Gina Jiménez De Álvaro Luis Amaya De Luis Fernando Castillo De Johnny Barkeley De Inés Negrete Víctor Hinojosa Carlos Perpiñán Y Jornis Andrés Cierra Cierra este listado Enrique Muchas gracias Don J.J. A las 6.46 minutos Vamos a Becerril Allá se disparó El COVID-19 Hay un pico Este pico es generalizado Pero debe haber Atención médica Y la comunicación Es con Mildred Guzmán Concejala De ese municipio Señora Mildred Buenos días Y explíquele A la comunidad Cesarense De Becerril ¿Qué es lo que está sucediendo En su municipio? Buenos días Buenos días a todos Y gracias por brindarme Este espacio Y poder comentarle Al departamento Lo que hoy sucede En nuestro municipio Es triste y lamentable Lo que hoy vivimos Los becerrileros Debido al aumento De casos De contagios De COVID-19 En donde nuestro hospital San José No se preparó Para ello No se preparó Para atender A una población Infectada De casos La urgencia En estos momentos Se colapsó La urgencia Debido a que El hospital No cuenta Con los equipos Necesarios Para brindar Una atención Adecuada No cuenta Con un servicio De ambulancia De Becerril Tiene una ambulancia Sí señor La tiene Pero dura Ocho días más En el taller Y tres días De servicio Esto ha conllevado A que la urgencia Se congestione Y a Y a Ocasionar Caos En el servicio Y en el traslado De los pacientes Que necesitan De atención De un Ni de otro nivel Señora Mildred Guzmán A todas estas Que ha dicho El alcalde Y que han podido Ustedes Dialogar Con el secretario De salud Del departamento No señor No hemos podido Gracias a ustedes Por este espacio Nuevamente Que nos brindan Y espero Que nos escuchen De Becerril Hoy Hoy necesita La intervención Inmediata De las autoridades Departamentales Para que tomen Cartas En el asunto Y puedan Hoy dotar Nuestro hospital San José Para que preste Un servicio Adecuado Ahí tenemos Testimonios De las personas Que han pasado Por estos momentos Tan difíciles Donde no han podido Recibir Una atención Oportuna Donde las remisiones Se han demorado Donde los equipos En el hospital San José Se dañan En el momento De practicarle Un examen Los rayos X Se dañan El equipo De laboratorio Se daña Y algo muy importante La planta De luz El día domingo No se pudieron Realizar muchas cosas En el hospital Debido a que No contamos Con una planta De luz O sea que Si luz no hay En Becerril El servicio Se paraliza En el municipio Por esta razón Es muy preocupante Para mí Como consideradamente Se ocupan De otros asuntos Y no de equipar Como debe ser El hospital Para atender De manera adecuada Eficiente Y oportuna Un servicio A los becerrileros Pienso Señor periodista Que la salud Debe estar Por encima De todo Debe primar Brindarle Una debida Atención A las personas A la población Del municipio Debe serrita Concejala Solamente Usted está Haciendo Alusión A este tema Hay otros concejales Que le acompañan Reclamando Atención En salud Especialmente Para esto Del COVID Sí señor El honorable León Armachado Él ha venido El día 17 Sacamos un comunicado A la opinión pública Donde le contamos Al municipio Porque El municipio Si no se hace De esta manera La cosa De serril Hoy siguiera Como si nada Estuviera pasando Donde le contamos Al municipio La dimensión Y la gravedad De lo que De lo que se está Viviendo Debido a la cantidad De aumentos Por COVID Diecinueve Concejala Muchas gracias Por Viva Y la oportunidad También para que El gerente Del hospital San José De Becerril Hoy es día De San José Pueda hablar Por estos canales Lo mismo Que el señor Alcalde Raúl Machado Enrique Que tristeza Lo que está pasando Con la salud En todo el departamento Especialmente Mire lo de Becerril Es grave La crisis llega Enrique Desde que llegó Al puesto La señora Jacqueline Enrique Hernández Ella estuvo Ella estuvo De gerente Lo que quiere decir Que no es buena Administradora Segundo El señor Raúl Machado Se ha dedicado Más que todo A defenderse De la justicia Que administrar Al municipio De Becerril En cualquier momento Usted Ojalá que no suceda Pero está expuesto A que le caigan Las niqueladas En cualquier momento Al señor Machado Y entonces Está dedicado Exclusivamente A defenderse De la justicia Los llamados De la fiscalía Y tiene abandonado Al pueblo Señor Eso antes Se le llamaba Sud judici Vamos a hacer Una pausa Hoy es viernes Don Jota Estamos emitiendo Desde los estudios De radio Valledupar En la carrera 12 Con una Una vitrina Y hay allí Espectadores Puede ser que En algunos minutos La cámara Un plano General Una cámara Para mostrar Los estudios Para mostrar Esta panorámica Que nos ofrece Precisamente Los estudios De radio Valledupar Vamos a hacer Una pausa Y ya regresamos Cesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte Una salud De calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda Y moderna En servicios De Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio Clínico Entre otros Con Fasesar IPS Oportunidad Y confianza Para tu salud Juntos Estamos cumpliendo Sueños Y en la trayectoria De Enrique Camargo En Candela Viva Te habla Dianis Agvini Estoy en sintonía Desde Puerto Rico Con la Candela Viva De Enrique Camargo Plata La Candela Si tiene Rabo de paja No se acerque A Candela Viva Vallenatos Y cesarenses En el mundo Siguen la trayectoria De Enrique Camargo En Candela Viva Muy grato Escuchar desde La Paz Bolivia Candela Viva Con el periodista Quique Camargo Experiencia Y conocimiento De la cultura Del querer Y de la tradición Vallenato Los saluda Aníbal La Candela Si tiene Rabo de paja Yo quisiera pintar de colores las olas del mar Y escribir en la arena mojada poemas de amor Y cantarle esta noche a mi tierra una bella canción Para que cambie todo este dolor por felicidad Yo quisiera acabar la maldad Y que toda la gente se quiera Yo quisiera acabar la maldad Y que toda la gente se quiera Que vuelvan los tiempos de la abuela Cuando hace sentir su autoridad Don JJ Esa es la voz de Ivo Díaz Y de Silvio Brito En acordeón Julián Rojas Buen acordeonero Rey Vallenato Una buena canción Mirando Hacia el pasado Cuando las abuelas eran las que mandaban Y era el motor Eran los motores de las familias Todo se ha ido perdiendo Aunque en algunas sociedades del mundo Están volviendo a las costumbres Que hizo al hombre grande Que hicieron las familias fuertes Ahora las familias No son completas totalmente Siempre falta algo Don JJ Tenemos más saludos Sí señora A esta hora de la mañana Tenemos el reporte De la doctora Adiela Álvarez En el municipio de Agustín Codace Y de Javier Vaquero De Dagobert Fernández De Carlito Fragoso Barrumbo Este fin de semana Para Manaure También está Ana Castilla Ana Cecilia Fuentes Desde el municipio de San Juan del Cesar Ya la vamos a tener en línea Luzmila Sequeda Leonel Solano Magali Movilla Palmira Isabel Gutiérrez Y Marta Pérez Cierra esta lista De toda la gente Que se está reportando A través de nuestras redes ¿Por qué no nos ponen Un poco más de ese video Que llama Al reconcilio De la sociedad? Compadre Silvio Cante Cante Ahí voy Ahí voy Yo quisiera traer desde el cielo Un ser adorado Que regrese Encontrase conmigo Solo por un día Y escuchar nuevamente su voz Como antes lo hacía Y besarle la frente Fruncida por todos sus años Él deseaba besarme las manos Y abrazarme por última vez Él deseaba besarme las manos Y abrazarme por última vez Cuando él pudo hacerlo Ya estaba ocupado Y cuando tuve tiempo Se me fue Ay, cuando él pudo hacerlo Ya estaba ocupado Y cuando tuve tiempo Se me fue Le pido a Dios Que ayude a mi pueblo Pa' que sea un modelo De paz y de amor Pues ser feliz Es mirar al cielo Y ver en los luceros Su luz celestial Es ver a la gente radiante Como el girasol Y no es con dinero Que se compra la felicidad Es ver a la gente radiante Como el girasol Y no es con dinero Que se compra la felicidad Que todo el mundo Aprenda a respetar Y que nunca ponga condición Que todo el mundo Aprenda a respetar Y que nunca ponga condición Que la vida y familia Hacen mucho mejor Y los hijos La dicha Y la felicidad Que la vida y familia Hacen mucho mejor Y los hijos La dicha Y la felicidad 6.59 minutos 6.59 minutos Esta es La sección política Tanto que le gusta Don JJ La sección política De Candela Viva Hacer contacto Con el expresidente Álvaro Uribe Vélez Y vamos a hablar Temas importantes Por ejemplo Enrique Se hunde El proyecto Que tenían Para la ampliación Del mandato Del presidente Y de los alcaldes Y gobernadores Entonces ese tema Lo íbamos a hablar Con él Y otros temas De gran interés Como están las encuestas En fin Y que piensa él Acerca de los candidatos De los posibles candidatos Para la presidencia De la república Y reemplazar En dos años Al presidente Iván Duque Don JJ Este se hundió El proyecto De alargue Del periodo Del presidente Y otros actores De la política Esto Duró Menos que un merengue En la puerta De un colegio Los ataques Fueron Fuertes Y hubo Pronunciamiento Del fiscal De la procuradora Todo el mundo decía A mí me eligieron Por cuatro años No por seis Y el presidente También se lavó Las manos No haya crees Que ahí no tenía Las manos Presidencia de la república Y todos sabemos El lobby Que salió a hacer Con los congresistas El ministro Del interior Daniel Palacio Martínez Esos son Globitos al aire Para ver si pegan Pero la gente No le gustó Eso era Prácticamente Eh Matar la constitución Política de Colombia Y quitarle Lo que es El poder Al pueblo No lo tiene Pero reza La constitución La democracia Y era Un golpe De estado En Nuestro país Don JJ Seguimos Con más Información Política Sí señor Le cuento Enrique Que tenemos Eh Información Relacionada Precisamente Con Lo que puede Suceder También En el municipio De Chiriguaná Están a la expectativa Los abogados Del doctor Iván Carlos Iván Camaño Están trabajando Y se espera Que en los próximos días Haya pronunciamiento Ellos como que piensan Hacer una rueda De prensa Aquí repito Están los estudios De Candela Viva Para darles A conocer A todo El pueblo De Chiriguaná Lo que está pasando Con su mandatario Sí señor Unas cosas piensan Los abogados De Iván Camaño Y otros piensan También los de Juan Carlos García Hay unos videos Dando vuelta Que no dicen Nada bueno De lo que está sucediendo Y va en desmedro Va en desmedro De la administración De justicia Porque dejan ver Que como que hay Manejos turbios Eso lo dicen los videos Aquí lo tenemos En nuestro poder Pero no le vamos a dar Cabida por respeto A los magistrados Más Más información Enrique Al echar Quedó Que una vez Se mejorara el tema De pandemia Estaría en el Departamento Del Cesar Pero resulta Enrique Que incrementaron Los casos No solamente En Santa Marta Sino en Barranquilla Entonces Están a la expectativa De determinar Cómo está La situación En el departamento Del Cesar Y de esta manera Así venir Ya no en forma Virtual Como lo ha hecho Sino presencial Al departamento Vamos a hacer Una pequeña pausa Y ya volvemos Con más información Política Candela viva A todos Los premios En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa Tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas Las medidas De bioseguridad La solución Empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al Whatsapp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 Con calle 11 Esquina Manuel Maya Odontología Especializada Candela viva A todos Los premios La candela 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 La candela Nosotros en la serranía De Cajamarca Escuchamos Candela viva Con Enrique Camargo Plata Por Sistema Cardenal AM 1050 La candela 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 La candela La candela Siete de la mañana Ocho minutos Estamos en Candela viva En el lanzamiento También de Radio Valledupar El nuevo medio De comunicación Bueno Tenemos en línea Don Enrique Lo prometido es deuda Tenemos en línea Al expresidente De la república Álvaro Uribe Vélez Con él Vamos a tocar Importantes temas Ante todo Le agradecemos Le agradecemos El Que ha tenido De atendernos A esta hora De la mañana Doctor Álvaro Uribe Buenos días Bienvenido a Candela La candela Bueno Buenos días Queridos amigos Primero Quiero felicitarlos A todos ustedes A Enrique Camargo A JJ Daza A personas Amigas de Valledupar Que han hecho Este esfuerzo Periodístico Como mi buen amigo Abba Carvajal Desearles Todos los éxitos Saludar a la audiencia Tienen en esta Alternativa Una nueva opción Democrática Del periodismo Los felicito De todo corazón Y les deseo Todos los éxitos En el proyecto Periodístico Que empieza El presidente El tema De boga En el país Era El alargue De periodos Y que prácticamente Se hundió Al nacer Murió al nacer ¿Qué concepto Le merece Ese globito? No 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 te entendí Quedó mal El sonido En ese momento Me quieren repetir Con todo gusto Es presidente ¿Qué concepto Le merece El globito Que se lanzó De alargue De periodos Entre ellos El del presidente De la república? Pues hombre Eso muchas veces Lo han intentado En el congreso Antes de mi abrupta Salida del congreso Presentaron algo Parecido Para Alargar El periodo De los anteriores Alcaldes Y gobernadores Y eso Inclusive Alcanzó A ir a la comisión Primera Yo no sé Si lo discutieron O no Este tuvo Peor suerte Porque yo creo Que este Ni alcanza A ir a que lo discutan Si eso No es nuevo Yo recuerdo Que algunos De los senadores Críticos De este proyecto En el pasado También presentaron Otro Semejante Por allá En el año 14 Entonces Yo Yo Lo que hicimos Nosotros Fue apoyar Lo que dijo El presidente Duque Que de ninguna Manera Nosotros Tenemos ahora Tres objetivos Que el gobierno Cumpla con la vacunación Como lo viene haciendo Un segundo Objetivo La seguridad Y el más Importante Que en esta Legislatura Antes del 20 De junio Esté aprobada Una ley De la república Que tenga Tres capítulos Un capítulo De temas Sociales De gran Trascendencia Que se Aumente Ingreso Solidario Que se Defina De una vez Por todas Que la universidad Pública Tiene que ser Gratuita Para estratos 1, 2 y 3 Un capítulo Que yo llamo De más Agresividad Más ambición En las coberturas Sociales Porque la pobreza Ha crecido Mucho en Colombia Por la pandemia Como eso Hay que financiarlo Con crédito Y el país Está muy endeudado Entonces Para que ese crédito Sea viable Hay que Definir Dos temas Un tema De ahorro Y un tema De ingresos En el tema De ahorro Es muy importante Que se adoptara Una norma Que ahorre Siquiera 10 billones En gastos Burocráticos Del Estado En entidades Innecesarias Etcétera Nosotros En el Centro Democrático Proponemos Que los gastos De nómina Y gastos Generales Del Estado Durante 8 o 10 años Se congelen En valores Reales No puedan crecer Más allá De inflación Eso podría Dar un ahorro De un punto Del PIB O más Y lo tercero Es una reforma Tributaria Moderada Social Todo para poder En el segundo Semestre De este año Doblar los esfuerzos Que el gobierno No viene haciendo En materia social ¿Por qué? Porque la pandemia Queridos amigos Quique Camargo Y JJ Daza La pandemia Ha incrementado Mucho La pobreza Este es nuestro Objetivo Doctor Uribe ¿Por qué No nos habla Un poco Cómo termina El proceso De votaciones De directorios Municipales Por ejemplo Aquí en el departamento Del Cesar Hubo Una sorpresa Donde la plancha Del doctor Evelio Daza Apabulló A los otros Aspirantes Bueno Son procesos Democráticos El partido Hizo un esfuerzo A través De una votación Digital Y quedé muy Desconfiado Porque imagínense Ustedes Que una cosa De buena fe Donde Escasamente Pudieron votar 49 mil Personas Diría yo Que es mucho Pero Pudo ser más Porque Imagínese usted Que en dos ocasiones Criminales Cibernáuticas De las Contra las redes Pararon La plataforma Y la ciudadanía Tenía que dejar De votar Hicieron mucho daño Los delincuentes Atacando Esa plataforma Que el partido Utilizó Para esta votación Ahora el doctor Evelio Daza Es un hombre Muy buena persona Un hombre Totalmente honorable Que Él esté En los directivos Del partido Pues Le da Brillo Y le da Un sello De transparencia Al partido Finalmente Es presidente ¿Cómo se van A conformar Las listas Al con Al congreso La lista Cámara En el departamento Del Cesar Y que hay de cierto Quienes serían Los candidatos Al senado Oriundo Del departamento Del Cesar En el centro Democrático No queridos Amigos Yo no quiero Hablar nada De candidatos Esperemos Que lo más Importante Es que Es que se surta Este proceso Legislativo Que le podamos Mostrar al país Una Gran ley Que le permita Al gobierno Doblar Las coberturas Sociales Por eso Hemos dicho Yo Hemos dicho Primero La legislación Social Ojalá Ojalá Este aprobado El 20 De junio Además De otros Proyectos Nuestros Como la reducción De la jornada De trabajo Para que los Colombianos No tengan que Trabajar 48 Hora Sino 42 Este país Tiene Un tiempo Cri Educación Para deporte Para familia Ese es un tema Muy importante Acaba de salir Un estudio Internacional Que muestra Que las ciudades Más congestionadas Del mundo Son Bogotá Y Budapest Y Cali Medellín Están entre las Más congestionadas Esa es otra Razón Que amerita La reducción De la jornada De trabajo Y otros proyectos Como por ejemplo Que cuando nazca Un niño De un hogar Vulnerable Ese niño Recibe un bono El Estado Para ir nivelando La cancha Porque aquí Hay unos que nacen Con muchas ventajas Y otros que nacen Con muchas privaciones Entonces Queridos amigos De Radio Valledupar Que hoy Nace Al periodismo Y los felicito Primero La política social Después Hablamos De candidatos Muchas gracias Ex presidente Álvaro Uribe Vélez Por aceptar Este llamado De Candela Viva Y Radio Valledupar Que tenga Excelente día Y un mejor Fin de semana Con Puente Incluido De San José Que tenga Excelente día A ustedes Muy muy amables Felicitaciones Éxitos En el camino Que empiezan Muchas gracias Presidente Álvaro Uribe Vélez Y muchos temas Para tratar con él Enrique Pero el tiempo En televisión Es corto Ojalá En otra oportunidad Podamos hablar Por ejemplo Enrique Mire Hoy Le están solicitando A los congresistas Del Centro Democrático Que están pensando Finqueros Amenazados Que no pueden Portar armas De fuego Y de la misma manera Pues la pregunta Se la tienen que extender Esta solicitud A todo el Congreso De la República Porque es El pueblo colombiano El que tiene Este problema Don Jota Regáleme la hora Mire bien la hora Que ahorita Son las 7 de la mañana 12 minutos 7, 12 minutos 7, 12 minutos Continuamos con más Información Política Candela Viva Nuevamente Se excusó Ante la Asamblea De Cesar La gerente Del Hospital Rosario Pumarejo De López Jacqueline Enríquez La gerente Se ha excusado Dos veces El debate Era para el martes Anterior Estaba indispuesta Después El miércoles A eso de las Cinco y tanto De la tarde Llegó otra excusa Era el jueves No se pudo Y los diputados Están molestos Entre ellos El presidente De la asamblea Jorge Popo Barros Nos indican Desde el hospital Que ella está En delicado Estado de salud Porque está En embarazo Entonces Esto también es Como el sistema Penal Acusatorio Sistema Penal Aplazatorio Se aplazó Para conocer Cuántos meses Les deben A los médicos Cómo está El manejo Financiero Qué ha sucedido Con el jardín Una cantidad De preguntas Que hay allí Para responder A nivel De el hospital Rosario Pumarejo De López Más información Política El consejo De Bayupar Se aprobó La proposición Del halo Géneco Para analizar La situación De seguridad Del municipio Robos Por doquier Y las cámaras Captando Se meten Por los techos Se meten En arrejas Roban bicicletas Atracan Mano armada Y la policía Sí está trabajando Requisa Por doquier Nos indican Que desde el parque Del barrio El Carmen Los duelos Son constantes A cuchillo Yo Como en el antiguo Muso Que se Debatían Se batían A muerte Por cualquier cosa Ahí también Lo están Haciendo Tiene información Política Don JJ ¿Le parece? Vamos Vamos Candela Viva A todos Los Pring En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa Tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas Las medidas De bioseguridad La solución Empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al Whatsapp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 Con calle 11 Esquina Manuel Maya Odontología Especializada Candela Viva A todos Los Pring La candela 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 La candela Nosotros en la serranía de Cajamarca Escuchamos Candela Viva Con Enrique Camargo Plata Por Sistema Cardenal AM1050 La candela La candela La candela Que bueno Quique Volverte a escuchar al lado de JJ La verdad que la candela viva No hay extinguidor que la pague Es un excelente programa Que se apega mucho a la verdad Un abrazo mi hermano Para los dos Y éxitos La candela 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 viva A todos Los Pring La candela La candela La candela Hola mis amigos Quique Camargo Y JJ Daza Soy Álvaro Montero Quiero extenderle la invitación Yo estoy aquí en Ibagué Escuchando Candela Viva Es su programa radial Quiero invitarlos Es una muy buena Programación Se me pasan un rato agradable Escuchan un buen contenido Y le envío un gran abrazo De mi parte Miles de bendiciones Y éxitos papá Pa'lante La candela La candela La candela Son las 7 de la mañana 16 minutos A esta hora Reporte de sintonía De Nelson Caballero De Magali Movilla De Jorge Camargo De Giovanni Gutiérrez De Yesid María Gutiérrez De Alejandro Hernández De Enrique Ustaris De Luis Alcides Culla De Marta Payares Angulo Orlando Y de Yamile Pitre Estamos Enrique Con una panorámica Haciendo una panorámica Los que nos están observando Por la televisión Tenemos una panorámica Ya comienza a llegar El público Para lo que será El lanzamiento oficial De Radio Valledupar Con las autoridades tradicionales Sí señor Ahí vemos Muchas personas Que nos están acompañando En este lanzamiento De Radio Valledupar Vemos a Gustavo Cabas Borrego El futurista Leí ayer Una crónica De Juan Rincón Hermosísima Sobre una canción Que compuso Dios me desdía A Pachito A un hijado Por la desaparición En un secuestro De su señor padre Y ahí lo menciona Cuando fue con Gustavo Cabas A Bogotá Al apartamento A visitar al hijado También está Abba Carvajal Guillo Martínez El gran secretario De gobierno Eduardo Emilio Esquivel López El negrito Entre otras personas Guille Reynoso También vemos Allí Que nos Lo observamos A la distancia Santa Muchas Personas El gran Galindo Aníbal Galindo Vamos a concluir Con esto de política Y vamos a Por ahí tenemos Otra de nuestras periodistas Yulia Castro Que va a entrevistar Algunas de las personalidades Que están allí Mire Desde Bogotá Quieren una alianza Entre el partido Verde Y ASI En el Cesar Pero Lo que nos dicen Es que Yasmil Yasmil No quiere Él es el El que regenta Aquí ASI No quiere Que ASI Y el partido Verde Tengan una alianza A él le conviene Más Que sigan Con Ape Cuello Es lo que nos han dicho Otra información Los protocolos De seguridad En los colegios De Bayupar No se están cumpliendo Muy bien El personero Silvio Cuello Nos ha indicado Que hay que Mejorar Las condiciones De bioseguridad Para que haya Una alternancia Con mayor Seguridad Esta es la Información Política Don JJ Si usted tiene Más información Política Y se le quedó En el tinterio Pensé que usted Le iba a preguntar Al señor Álvaro Uribe Vélez De cómo va a arreglar El problemita Que hay aquí En el centro Democrático En el club Centro Democrático De Bayupar Donde Hay ruptura Todo demuestra Que no hay Unidad De criterio Si señor Permítame Enrique Tengo a esta hora De la mañana Más reportes De sintonía Hoy yo creo que Es uno de los días Con mayor Mayor Presencia A través de nuestras Redes sociales Mire Magalís Lagos Laqueri En Manaure Alfredo Pérez Y todos sus hermanos Mónica Pérez Ricardo Toncel Y familia En directo Con Candela Viva También Enrique Alberto Borges En Panamá Y en sintonía Maggi Castro Desde el municipio De Agustín Codazzi En donde nos está Retrasmitiendo El canal 14 ¿No? Si señor Mire Jesualdo Hernández El rector De la Universidad Popular El chiche Tenemos ya Condicionada A Juliet Castro Nuestra periodista Para dialogar Con él Con ella Y con todas Las personas Que están allí Observando El lanzamiento De Radio De Radio Bayupar Juliet Buenos días Y a quien Tiene usted De allí Que están Observando Viendo El lanzamiento De Radio Bayupar Buenos días Quique A ti A JJ Bueno Estoy aquí En estos momentos Me encuentro Con el economista Gustavo Cabas Él es Fiel oyente De Candela Viva Y pues se encuentra Aquí también Para apoyarnos En este emprendimiento De JJ En esta radio Que se hace De manera Virtual Bueno Buenos días Señor Gustavo ¿Cómo está? Bien Gracias Aquí contento Y lleno Pues de mucho Optimismo De ver que esto Es emprendimiento De tipo radial Le permiten A los vallenatos Conocerse Ante el mundo Y yo pienso Que esta idea De JJ Y de Quique Camargo Representan Para Bayupar Un ejemplo No solamente De radio Y comunicaciones Sino de que Bayupar Goza De unos periodismos De un periodismo Muy objetivo Y de periodistas Excelentes Como ustedes Bueno ¿Qué es lo que más Le gusta A ustedes El programa Candela Viva? Hombre El criterio Independiente Con que ellos Están ejerciendo El periodismo Porque es que Desafortunadamente En Bayupar El periodismo Se convirtió En un negocio Entonces A quien le dan La pauta publicitaria A eso no le hacen Crítica constructiva Sino que lo adulan Y Quique Camargo Y JJ Se han convertido En Bayupar Como unos periodistas Claro que hay otros Que también hacen Excepciones Pero ellos hacen Un periodismo Crítico En favor De la comunidad En favor De la ciudad Y en favor Del país Entonces Lo que requiere Colombia Son esos periodistas Independientes Que tengan Una actitud Crítica En favor De la comunidad En favor De la gente Que lo oye Pero también En el público Nos acompaña La El secretario De gobierno Departamental Hágame un favor Como esta Venga Acá por la cámara ¿Cómo le ha ido? Excelente Buenos días A todos y a todas Lo hacemos con mucho cariño Felicitar A Quique Jota Por este proyecto Interesantísimo Y lo importante Es valorar El emprendimiento En el departamento Del Cesar Nosotros Como gobierno Del departamento Del Cesar Observamos Con buen criterio Este emprendimiento Que vienen haciendo Periodistas Con vasta experiencia En el departamento Del Cesar Como Quique Como Jota Y obviamente Esa es la autenticidad Y la autonomía Que tienen ellos Como periodistas Y hoy Ven reflejado Con personas De apoyo integral Como el exalcalde Aba Carvajal Todas las personas Que nos encontramos aquí Que obviamente Aportan de manera Significativa A que estos emprendimientos Sigan desarrollándose En el departamento Del Cesar Observamos nosotros Nosotros felicitamos A Aba Carvajal A Jota A Quique Por este emprendimiento Que tienen con Valledupar Con el departamento Del Cesar Y aquí estamos presentes A nombre del gobierno Del departamento Del Cesar Muchas gracias Bueno También se encuentra Aquí el jefe De la oficina De cultura Del municipio De Valledupar Bueno Háblenos un poco De cómo ve usted Este emprendimiento Radial Muy buenos días A todos Lo veo con mucha esperanza Con mucha alegría Con mucho beneplácito Porque esto es una democratización De los medios de comunicación Esto es Una oportunidad Para que La libre expresión Y la libertad De pensamiento Se haga en realidad En la ciudad Con personas Como Enrique Camargo Como J. Daza Que son valientes Que defienden la verdad Y que ponen Los puntos sobre la I Felicito a Radio Valledupar A todo el grupo De trabajo A todo el equipo Y que Buen ambiente Y buena mar En el público También nos acompaña Una comunicadora social Muy reconocida En la ciudad De Valledupar Griselda Buenos días Gracias Muy buenos días Bueno Estamos aquí Apoyando A estos Reconocidos Comunicadores Sociales Y periodistas De la ciudad De Valledupar ¿Cómo ves El emprendimiento De cada uno De ellos? Bueno La verdad Es que De todo corazón Para mi querido Kiki Y mi querido Jota Que son mis amigos De batalla Desde hace muchísimo tiempo Entonces Bueno Crecimos juntos En el periodismo Cuando Jota Me contó Este proyecto Mi corazón Saltaba de alegría Yo me crié En el cañahuate A la vuelta De la antigua De la extinta Radio Valledupar Entonces Cuando Jota Me contó Esto Por supuesto Que me tenía Que dar Mucha felicidad Porque era Revivir Revivimos recuerdos Y revivir Esto que Valledupar Anhelaba Que buena Iniciativa Y de verdad Que mis colegas Yo les auguro En el nombre En el nombre del señor Éxitos Y para adelante Que saben que la vida No es fácil Que la batalla No es fácil Pero que ustedes Tienen talante Tienen madera Están hechos De lo que Se hace un buen periodista Con responsabilidad Con criterio Con profesionalismo Y ustedes son eso Y sé que esto Y sé que esto va a salir Adelante Los felicito Muchas gracias A Griselda La colega Por estas palabras Juliet Muy bien Gracias Por todo lo que Manifestaron las personas Acaba de llegar El presidente De la Cámara De Comercio De Bayupar José Luis Hurón Márquez Don JJ A esta hora 7.25 minutos Nos desprendemos De El sistema Cardenal Continuamos Por CNC Noticias Por Canal 14 De Codasi Además Canal 21 De Mariangola Por Manantial de Vida En Aloma De Calenturas Macondo Radio Digital Y Radio Valledupar Esto Le estamos Este programa Lo estamos emitiendo Hoy desde Los estudios De Radio Valledupar Nos trasladamos De los estudios De CNC Que están ubicados Allí En Vallecentro A estos estudios Por eso Algunas pequeñas fallas Pues trasladamos Todo El equipo Tecnológico Hasta Lo que es Radio Valledupar Y que usted tiene Mucha fanaticada Enrique Usted sabe que es Para televisión Y entonces En televisión El sistema Es más complicado Que la gente Quiere estar Saludándonos Y eso está bien Y nosotros Somos del pueblo Sí señor Y sigue llegando Más personas Don JJ Bastante personas Ya dentro de poco Va a estar el alcalde De Valledupar El alcalde De medio castro Acaba de arribar El alcalde De Valledupar Don JJ Para iniciar los actos Ya Lanzamiento oficial De Radio Valledupar Don JJ En el marco De la inauguración Lo voy a acompañar Unos breves minutos Porque tengo Tengo una cita Médica Y usted sabe Que esto de las citas Médicas Ahora sí hay que Prestarle atención No, no Y aprovecharla Sí, acaba de arribar El alcalde Del municipio De Valledupar El medio castro Podemos mirar Esas imágenes Acaba de llegar El medio castro Allí Vamos a mirar Las imágenes Del alcalde De Valledupar Que saluda A su secretario De cultura Está dialogando Con José Luis Urón Márquez Con el alcalde Ava Carvajal Saludando Al señor Aníbal Galindo Gillo Martínez Bueno Muchas personas En Valledupar Aquí se han volcado A los estudios De radio Valledupar Para observar Lo que es La inauguración De esta estación Radial Y tenemos ya El micrófono allí Con Juliet Castro Que va a dialogar Con el alcalde De Valledupar El medio castro Lo saluda A la distancia Don JJ Ya lo están acondicionando Para que dialogue allí Con Juliet Castro Alcalde Alcalde Buenos días Muy buenos días Un saludo muy especial A todos los amigos De Radio Valledupar Saludo a Jota Quique Mis grandes amigos Bueno aquí estoy Respaldándolos Incondicionalmente Y que bueno Que hoy tengamos Otra oportunidad De tener este espacio Con ustedes Con la gente Yo vine aquí Es a manifestarle La expresión de cariño Que bueno poder compartir Con los medios de comunicación Y sabemos Que este será un proyecto Sumamente importante Para la ciudad Para el departamento Y que va a estar siempre De la mano De los ciudadanos Respaldando A toda la ciudadanía Que es lo que más Nos interesa Estar de la mano Del pueblo Perfecto Ya dentro de pocos minutos Enrique Hacemos el lanzamiento Oficial Alcalde Gracias por su visita Y también A todas las personalidades A todas las autoridades Que nos están acompañando Dentro de poco Iniciamos ya el lanzamiento Oficial De Radio Valledupar Enrique Jota Jota Vamos a terminar Por hoy Nuestro programa Candela Viva Y continuamos Con La inauguración La presentación De este Proyecto Periodístico Que se llama Radio Valledupar Señores Muchas gracias Por atendernos Disculpen las fallas Trasladamos Nuestros equipos Toda la logística De nuestros estudios Que están ubicados En Valle Centro A esta emisora Radio Valledupar A todos ustedes Muchas gracias Y volvemos con ustedes El próximo martes Si nuestro Señor Jesucristo Así nos los permite A esta hora llega Candela Viva Candela Viva Un área de temperatura extrema Candela Viva Punzante Dinámica Y objetiva Dirección Enrique Camargo Plata Si el que tiene rabo de paja No se acerca A la candela Incluye Dime $17 Gracias por ver el video.